¿Qué es la teoría de la comunicación? Que se propuso como sede organizadora un lar y particularmente en esta cátedra, entonces en este caso me tocó participar como ambiciona organizando, bueno ya que es la cátedra la que estoy a cargo acá en la licenciatura en comunicación social. He tenido una jornada de intercambio con docentes de cátedras afines y después hemos compartido un panel con los colegas de otras universidades acerca de distintas aristas de nuestra área de estudio. Y cómo aplicarían al mundo de hoy con la convergencia tecnológica y la convergencia cultural a las que estamos asistiendo. Y cómo orientar los contenidos de nuestras respectivas cátedras hacia ese mundo que nos atraviesa y que nos interpela y que nos exige respuesta. Tuvimos muy buena recepción de parte de los estudiantes quienes después del panel de hablar de diferentes aristas de las teorías de la comunicación quedaron enganchados en lo que tiene que ver con el universo de lo digital, de las redes sociales, de internet, de la telefonía, de los videojuegos. Y estuvimos hablando sobre eso, sobre estereotipos, sobre la imagen en las redes, sobre las diferentes dinámicas que se generan en los usos en el espacio público. Y demás, todas cuestiones que tienen que ver con las prácticas que ellos realizan cotidianamente con las tecnologías. La verdad que fue una jornada muy productiva porque estos espacios crearon para intercambiar propuestas, contenidos, conocimientos, experiencias, bibliografía. Y a partir de ahí proponernos qué hacer en adelante, qué podemos hacer en forma articulada.